Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde la agricultura de nuevo. Bienvenidos a este segundo episodio de esta temporada 1. Hoy les queremos mostrar, aparte del picado, nos toca lo que es la siembra. Para ello ya estamos acá, como pueden ver, en la champita. ¡Y vamos allá! ¡Suscríbete al canal! En lo que son entrevistas, documentales y más que todo viajes para ustedes, para que conozcan Guatemala. Y pronto estaré subiendo también mis viajes en el canal de él y viajes míos también en este canal. Pero eso viene más adelante, ustedes esperen las sorpresas y de todo. Así que, ¡recomendado! El canal de Adictos a Guatemala. En esta oportunidad vinimos a sembrar lo que es el maíz. De donde sale el atol de elote, las tortitas, los tamalitos de elote. Y también sale lo que son los elotes locos, los elotes cocidos. Y todo ello hasta el proceso del maíz. Y también lo que son las tortillas delgadas, gruesas, como las cocinen en el departamento que sea. Hoy vamos a ir al sembrado, traemos materiales los cuales vamos a estar mostrando que se utiliza, como se utiliza y como se hace. Y en este video lo estamos haciendo de manera artesanal. No lo estamos haciendo con motores que contaminen el ambiente y todo. Sino que tratamos de cuidar el ambiente lo más que se puede para que este tipo de cosecha que vayamos a tener, primeramente Dios, más adelante, en los siguientes videos, los siguientes episodios. Sea una manera sana de comernos lo que es un elote, de tomarnos un atolito y así. Acompáñenos a esta aventura. ¡Ay, tan bella! Y ahí se fue con los dueños. Tenemos lo que es este tipo de almacenamiento y también este otro. A este le llaman morral, cebadera, sabadera o una bolsa que está hecha de maguey o de algún otro material guatemalteco. Acá traemos lo que son los sagrados alimentos. Hay de diferentes tamaños, entonces por el momento vamos a guardar este. Este otro almacenamiento es para llevar lo que es la semilla. Se llama sembrador. Acá nosotros no lo colocamos. En la cintura trae una cinta o puede traer algún tipo de cincho plástico, lo que sea. Y lo acomodamos del lado donde vamos a tomar la semilla. En este caso yo soy derecho. Y acá. Ya que lo tenemos bien puesto, ya no se cae ni nada. Por acá tenemos lo que es la semilla del maíz. Quiero que se vea bien en la cámara. Esta es la semilla del maíz. Vamos a meterla. Metemos la bolsita. Y echamos lo que trae. Usted va a querer un poquito. La mitad es un maíz híbrido. Y ya tenemos acá entonces nuestro sembrador ya con las semillitas. Y aquí está la otra parte. Utilizamos bolsas biodegradables para que en algún momento se quedan enterradas o algo así. Su tiempo de degradación sea más rápido. Esto es material reciclado. Es un galón. Se corta pues ahí. Para echar lo que es el abono que vamos a utilizar ahí abajo ya en el campo. Por el material reciclable para no tirarlo pues lo utilizamos para esto. Utilizamos estas medidas también porque si usáramos lo que da la mano de aquí. Sería a veces se agarra mucho y a veces se agarra poco. Entonces es mejor que con una de estas medidas la apliquemos ya en lo que va a ser la siembra. Porque esta medida la podemos vaciar de manera delicada ya dentro de nuestra siembra. Y tenemos una sola medida para todo. En este caso trajimos 25 libras de abono para poder hacer nuestro trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar un poquito en nuestro recipiente. Y ya tenemos por acá lo que es nuestro abono y lo vamos a llevar en nuestras manos. Y vamos a irlo poniendo en ciertos lugares para poder echarlo dentro de la siembra. Y cada quien lleva un espacio de estos para poder desempeñarse. Vamos ahora al campo. Vamos a irlo poniendo en nuestras manos. Hemos terminado lo que es el área del picado que está por ahí atrás. Viene el proceso de poner unas estacas o unos palitos que se ponen de un extremo a otro. En donde se mide para que no se vayan torcidos los surcos. Surcos se le llama a una fila de este tipo de siembra. Vamos a ponerlo con un cordel que les vamos a enseñar en la siguiente toma. Ya está hecho el picado de aquí para allá. Y todo ese extremo es el que vamos a sembrar hoy. Entonces lo que se va a hacer ahorita es que se van a sembrar este tipo de palitos acá en el suelo. Y se va a tirar lo que es el cordel que tiene en la mano mi papá. Para poder hacer lo que es el rayado. Esto funciona para que cuando vayamos a comenzar a sembrar conforme a las distancias. Con el azadón no vayamos a dañar lo que es el cordel. Para eso es que se hace el rayado con un palo. Se hace un rayado a manera de que vayan quedando las líneas como guía. Para poder llevarlo recto y para que no se nos vaya a ir para todos lados. Ya estamos acá con el palito sembrado por ahí. Ahí como pueden observar está puesto el cordel ya en toda la línea hacia allá. Y ahí fue donde se hizo el rayado con un palo. ¿Y ese palo para qué nos sirve también, papá? Para la medida. Hay una medida entre los surcos. Entre este que estaba acá sembrado y ese otro que está allá sembrado. Entonces ahora nos vamos a mover hacia el siguiente surco. En donde tendríamos que estar ya listos para hacer lo siguiente. Y esto sirve para tener una guía, una muestra y no nos vayamos a torcer. ¡Gracias! 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 le dimos acá de ahí para allá está la otra mil hacemos la zanjita aquí que esa raya le quede en medio vaya dato curioso de la agricultura acabo de ver algo que nunca me imaginé pero por acá en el cabo hay una como franja pequeña que está acá y esto sirve para el espacio entre una milpa y otra tiene 60 centímetros si no me equivoco 65 tiene entonces le vamos a hacer otra ranura aquí para que sean 60 cabales ese es frasadito y así miren así fregadito para que todas para que todas las milpas coman entonces ahora va a tapar y ahí está la manera que siempre le quede parejo a camis ahí ves bien emparejadito ahí sabes entonces ahora nos colocamos la la cebaderita donde va a ir o donde está como dijo usted almacenado el maíz el maíz ahí está cinco cinco maizitos y uso medio aplanadito porque de repente llueve y es posible que ya no sal y la misma operación vamos a hacer nuestra primera siembra de este año la cebaderita donde va a ir Aquí tenemos ya nuestras primeras dos siembras del 2019 Entonces aquí es donde comienza este gran proyecto Y espero nos sigan acompañando a esta maravillosa aventura Que estamos comenzando y de verdad es algo muy bonito Compartir con mi padre y con ustedes esta experiencia Esperamos ser uno de los canales en Guatemala en exponer esto Y después de sembrar por acá vamos a tener otros consejitos por ahí Bueno ahora vamos a una parte muy importante del día En la cual se degusta de la comida acá en la agricultura Acá en el campo, acá es un tema bastante delicado Bastante sagrado y bastante privado Por la cultura del lugar no vamos a mostrar los alimentos y así Porque se le debe mucho respeto en esta área Ustedes saben que cuando voy de viaje o alguna cosa así Pues yo les envío ahí si que miren estamos comiendo tal cosa y todo verdad Pero les puedo mencionar que es lo que se trae a la agricultura Se trae lo que son frutas, verduras Y en algún momento hay personas que traen carnes, lácteos y así ¿Verdad? Para comerlo pero es de la manera más sagrada posible Entonces por ello es que no vamos a hacer tomas de comida ni nada por el estilo Pero es lo que les puedo contar Es lo que les puedo dar a entender Y pues vamos a unas tomas épicas ¡Suscríbete al canal! 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 Como pueden ver ya está por ahí todo terminado Vamos a tener otra toma después de esto Y acá como ya está saliendo la milpita Aquí pueden observar la milpita Ahí está justo en donde debería de estar Entonces, hoy les queremos contar que mi papá va a utilizar este producto que no podemos mostrar en cámara Porque es un desinfectar, porque es un desinfectante, porque es un desinfectante y si ustedes quieren saber más acerca de él, acá abajo en la descripción les vamos a dejar el número de teléfono para que nos puedan llamar y mi papá les va a explicar para qué sirve Pues este producto es un desinfectar y es directamente para proteger la siembra de todo lo que es plaga del suelo y por eso se aplica este producto Muchísimas gracias por acompañarnos a este video No se olviden de suscribirse al canal de Adictos a Guatemala, Guatemala Addict En donde ustedes van a encontrar mucho contenido de nuestro amigo Alex Estamos comenzando con esto, así que los invitamos y vamos con unas tomas épicas de los resultados de lo que hicimos hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya hemos llegado al final de la siembra Este es el último que se va a sembrar, ya está todo sembrado como pudieron ver en los videos anteriores Las tomas anteriores, entonces pues quiero agradecerle a Dios y a mi padre quien está detrás de cámaras y también a ustedes por estar siguiéndonos hasta el final de este video Si vieron hasta el final de este video déjenos en los comentarios Si quieren saber acerca del producto desinfectante contra las plagas también nos escriben ahí abajo Porque no lo mostramos porque no nos están pagando sin visibilidad Entonces pues nada, de verdad gracias por estar ahí y estamos para el próximo episodio que tenemos otra sorpresa por acá Aquí hay otro, miren Este pues ya no ha salido Este Gracias por ver el video Gracias por ver el video